El amor no conoce género, abrazando el poder del amor y la felicidad. En un mundo que está en constante evolución, la comprensión de la sociedad sobre el amor y las relaciones también ha progresado significativamente. El amor es una fuerza poderosa que trasciende fronteras y barreras, incluidas aquellas relacionadas con el género. Es un hermoso recordatorio de que el amor no conoce género, y las personas deben sentirse libres de elegir a quien las hace felices, independientemente de las normas o expectativas sociales. El cambio en el paisaje del amor. Tradicionalmente, la sociedad se ha adherido a roles y expectativas de género estrictos cuando se trata de amor y relaciones. La heteronormatividad, que asume que las relaciones heterosexuales son el estándar, ha estado profundamente arraigada en nuestra cultura durante siglos. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un mundo más inclusivo y aceptante, nuestra percepción del amor se ha transformado. Derribando barreras. Uno de los avances más significativos en el ámbito del amor es la creciente aceptación de las relaciones LGBTQI. El amor no tiene género, y este lema ha allanado el camino para que las personas sean fieles a sí mismas y a sus sentimientos. Las barreras que alguna vez confinaron a las personas a roles prescritos según su género se están desmoronando lentamente pero con seguridad. Elegir la felicidad. El amor se trata de la felicidad, la compañía y la satisfacción emocional. Nunca debería estar restringido por expectativas o estereotipos sociales. Cuando nos permitimos elegir a quien nos hace felices, nos abrimos al espectro completo de la belleza del amor. Ya sea que encuentres el amor en los brazos de alguien del mismo género o del género opuesto, es igualmente válido y maravilloso. Superar prejuicios. El camino hacia el amor que no conoce género no está exento de desafíos. Todavía existen prejuicios y sesgos, y muchas personas enfrentan discriminación por sus elecciones en el amor. Sin embargo, es fundamental recordar que el amor es una fuerza capaz de superar incluso los prejuicios más arraigados. Al abrazar abiertamente nuestro amor y a nuestras parejas, contribuimos a una sociedad más inclusiva y compasiva. Celebrar la diversidad. Nuestro mundo es un tapiz de diversidad, y el amor es un hilo universal que nos conecta a todos. El amor no conoce raza, etnia, religión o género. Trastiende todas estas categorías, recordándonos que todos somos iguales en nuestra capacidad para dar y recibir amor. Al celebrar las diversas expresiones del amor, fomentamos un ambiente donde todos puedan encontrar la felicidad sin juicio. Conclusión. En un mundo que está en constante evolución, nuestra comprensión del amor se ha transformado en algo hermoso e inclusivo. El amor no conoce género, y es un recordatorio de que la felicidad debe ser la fuerza rectora en nuestras relaciones. A medida que continuamos derribando barreras y celebrando el amor en todas sus formas, avanzamos hacia un mundo más aceptante y compasivo, donde todos pueden encontrar el amor y la felicidad, independientemente de a quien elijan amar.